Bajo el lema, la educación superior como agente del proceso integral del estudiante, la Universitat Politecnica de València ha celebrado la quinta edición del Congreso de Innovación Educativa y Docencia en Red, INRED 2019, organizado conjuntamente por el Vicerrectorado de Estudios Calidad y Acreditación y el de Recursos Digitales y Documentación. Se trata de un congreso que tiene su origen en todo lo que la Universidad Politecnica estaba haciendo y apostaba por hacer en el ámbito de la docencia en red y con el apoyo de las nuevas tecnologías para nuevos modelos educativos que demanda la sociedad. Creo que al final lo que hemos hecho es consolidar un congreso que tiene más de innovación educativa, más allá de que solo sea en el apoyo de las nuevas tecnologías y que de alguna manera visibiliza el esfuerzo que nuestros profesores hacen a nivel interno para adaptar su modelo docente a lo que, como digo, la sociedad y los propios estudiantes demandan, pero al mismo tiempo también sirve de plataforma y de lugar de encuentro para que otros docentes de otras latitudes estén acudiendo a colaborar y a compartir sus experiencias con nosotros. En INRED se ha abordado la necesidad de entender la educación superior como herramienta de formación que permita la implantación de nuevas metodologías que faciliten el aprendizaje del alumnado. Desde hace varios años tenemos el programa de docencia en red donde los profesores pueden colaborar con sus grabaciones, sus polimedias, screencast, videoapuntes, con sus cursos MOOCs y el proyecto, la verdad que es un proyecto que es creciente, todos los años se va aumentando el número de participantes, de profesores participantes, junto con el proyecto de docencia en red también existe actualmente el proyecto de docencia inversa donde se fomenta el uso de las metodologías también activas como el flip teaching y luego también recientemente, el pasado año se aprobó el plan de A más D, aprendizaje más docencia, que incorpora además de la parte de flip teaching, incorpora toda la parte de desarrollo de los pymes, donde se pretende implantar acciones y programas de innovación docente educativa en los centros e irradiándonos a todas las titulaciones y a todos nuestros alumnos. Sobre el futuro del aula universitaria ha versado el profesor Pedro Fuentes, quien ha declarado que deben diseñarse experiencias atractivas y que los espacios deben permitir el viaje de aprender. El mundo es el aula, cada vez más vemos como los estudiantes interaccionan con el mundo de manera espontánea, entonces la universidad que tiene la capacidad, los expertos y los contactos, debe ser quien ayude a los estudiantes a conectarse con el mundo de la manera más eficiente y más adecuada. Como evento previo al Congreso de Innovación Educativa y Docencia en Red, la Universitat Politécnica de València ha organizado Exchange, una jornada donde se ha debatido sobre el cambio educativo y los nuevos modelos de aprendizaje en educación superior. La universidad siempre ha tenido que cambiar y es centenaria y se ha adaptado a cambios profundos de la sociedad, pero lo que distingue este tiempo actual frente a otras épocas es el ritmo de cambio. No es que a lo mejor hayan cambios tan profundos como hemos visto en el pasado, pero sí que son muy frecuentes, la frecuencia de cambios es muy alta e implica repensar muchas cosas. Durante las sesiones prácticas de estos dos foros, las personas participantes han podido compartir las diferentes experiencias diseñadas y orientadas a introducir nuevas ideas en el aula, todas ellas relacionadas con la calidad del proceso de aprendizaje en el ámbito de la formación académica. Gracias. 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 Gracias.